¡Ay! Después de casi 50 años de no transmitir en vivo para todos los seguidores de Instagram, aquí estamos. Estamos de fiesta. Vamos a ver quién se conecta, Toñito. Y nomás puso el pinche vivo, ya no sabe qué hacer. No, ya no. Ni sé qué platicar, si nunca me conecto. No, pues ahorita se trata más o menos de ir diciéndole a la raza qué pedo, qué estás haciendo, dónde estás, dónde estás. En mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Aguachiles. Aquí un par de comadres cotorreando. ¿Qué garcabos? Algo. Pero ahí sí siempre buscaba la manera de hacerme... ¡Ay, me suelo! Ya estoy tomando el whisky para que no se ve. ¡No, no, no! ¡No me chupas más! ¡Pobre corazón! Yo estaba... Sí, por eso. Pero yo... ¡Mi dire! Estoy con mi dire. ¿Harán concierto? Ya saben la confesión secreta, ¿no? ¿Cuál es la confesión secreta? Ahora siempre lo he hecho para yo. ¿Quieren saber un secreto que les va a decir mi super dire, mi super dire, el único e inigualable Héctor Martínez? Les va a decir algo y grábenlo. Pero no digan nada. Es, realmente, es la primera vez que lo digo expresamente. Durante la primera generación de la academia, sí tenía un alumno consentido. Y era estrella con veloz. Realmente fue mi alumno consentido. Lo siento. ¿Qué tal? O sea... Esto se tiene que quedar grabado. ¿Qué tal? Mi dire. Es mi dire. Y paisano aparte. Muchos paisanos, porque también está ahí. Ahí está mi maestro Charly. ¡Qué bolas, ¿eh? ¡Qué bolas, ¿eh? ¡Qué bolas, ¿eh? ¡Qué bolas! Saluda, ¿qué banda? ¡Banda! ¡Más en vivo, Lissi! ¡Más en vivo, Lissi! ¡Ay, soy... ¿Cómo es? ¡Más en vivo! ¡Más en vivo, Lissi! ¡Más en vivo! Eres hermosa, eres hermosa. Pues la banda de chiste, ya, sigue la verdad. Eres hermosa. Bueno, miren. Comparen los filtros. ¿Eres de nuestra canción, Raúl? ¿Eres de la canción? ¿Y entre ellos? Es Lissi y está en vivo también. Y yo estoy en vivo por acá. Sí. Y solo quería compartirles que vinimos a cenar. Y hace rato estaba también aquí Nadia, estuvo María Inés, estuvo también la maestra Guille. Y vinimos a cenar muy sabroso. Festejando nuestros 20 años, un dueto de Miriam con Toña. Dicen que un dueto de Miriam con Toña. Sí. No, ¿saben qué? Vamos a hacer un pago por evento para la pelea de box. No, sin practicar box. Y les vamos a mandar la invitación para que paguen. Vamos a vender los boletos de... Pago por evento, exacto. Pago por evento. Ahí está ya. Mejor. Perdón, es que ando trabajando desde las 7 de la mañana. Vamos a empezar a vender los boletos de esta pelea que vamos a tener en Las Vegas. Olvídese del canelo. Vamos a vender la UFC. La UFC le queda corta. Compre sus boletos para la próxima pelea en Las Vegas de... Dos por uno. Te lo juro que esta pestaña ya... O sea, ni siquiera la... Ni siquiera... Ay, Dios mío. Oigan. Los amo. Saludos a todos. Ya andamos bien contentos. Bye. Peleas. Unas peleas de box. Miriam contra Toña. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Yo sí le tengo miedo a la pierna. Yo también le tengo miedo a la pierna. Cuentas. Te quinta por la pierna. Y anda más, quién anda más. Y en el medio tiempo. Castro. Practiqué box. Claro que les hay que dar chingadasos. En el medio tiempo vamos a tener cantando el popo... El popo río de Mickey. Te mando un saludo a ti. En el medio tiempo. Es que ya, pues, ya esta pestaña, ya está así. Entonces, no. Yo todavía estoy... ¿Qué dice? Lloraste estrella. Lloró de felicidad. Un concierto solo es en la academia. Estoy deber... Es un filtro. El no. El no, eh. Ay. El maestro nos está regañando. Eso. Eh, 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 eh. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Basta! Ahora me doy cuenta que... ¡Yo basta! Oye, ahora me doy cuenta que... Perdónen ustedes, este... Estamos en Mi Gusto, ¿ves? ¡Yo basta! Y nos están atendiendo muy bien. ¿Qué? No dudaría. Dicen... Concédanos el placer... De verlos cantar juntos otra vez. ¡Arránquese de su ronco pecho! Esas son las calladitas que cargan. ¿Y quién me lo quita? Solamente el canto del cielo me lo quita. Mi gusto es... El amargo de chiquitita. Lo perezo... Lo perezo... Lo perezo... Que al cabo mi gusto es... Ahí está ya. Les falta Miriam para que se afinen. Lo que pasa es que el maestro no vio que nosotros... Lo que pasa es que a nosotros no se nos va al aire. Ahorita... Juegos... ¿Cuándo se spirituara se intenta... Me encanta el mismo, güey? ¿Estamos en vivo, tänker? ¿Estás conmigo? A vuevo... Un saludo a toda la gente de LA, nos vemos muy pronto, ok, Huntington Park. ¡Puede! ¡Bien! ¡Puede! ¡Puede, ponen por la cunita! ¡Jajajajaja! ¡No estaba! ¡No estaba! ¡Ah cabrón! ¡Ahora soy seis ojos! ¡Mañana va el africano, nuestro africano! ¡Y Raúl! ¡Saludos desde Miami! ¡También fuiste mi consentida! ¡Va a estar buena la fiesta, Raúl! ¡Oh my God! ¡No me pregunte! ¡Qué padre, a ver! ¡No me pregunte! ¡No me pregunte! ¡Le quité el filtro! ¡Para verme guapo, pues! ¡Normal! ¡Perreo! 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 ¡E intenso! ¡Eh! 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 ¿Saben qué es lo más chido? Que mi gusto es... Ahorita debería estar cerrado Y lo dejaron abierto para nosotros Y lo más para nosotros Y lo más para nosotros ¡Qué lindo! ¡Qué bonito que después de muchos años sigan viendo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Si no nos dejamos de ver! Bueno, no todos Hay unos que nos ven aquí Hace rato llegamos aquí No, si te ves, si te ves toda de cuadritos Falta Laura Es que Laura vive en Tijuana Me dicen que de morir Mentiras No me hace nada Si ella me quiere seguir ¿Es por WhatsApp o por lo menos? ¿Es por WhatsApp o por qué es? A mí no me espanta el sueño Si me quieren asustar Yo creo que me voy a tardar un ratote En hacer música, la neta A ver Bueno, chicos Mira, dice Raúl mi preferido Saúl Así José ¿Por qué no van todos a cantar a la academia? Vamos 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 y nos metemos a la brava No les alcanzó para pagar la estrella No les alcanzó el barrio Les falta capital Esta niña es muy cara Música de estrella urge Urge Una persona que me arrolla entre sus brazos No, que hurga la música de estrella Por eso No te escucho, ave, espérate ¿Qué onda estrella? ¿Cómo la ves? Bien, estoy viendo a ver que escriben y no escriben nada Escriben nomás por hermanitas Saludar, 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 saludar Saludos, saludos a los chancos peludos Bueno, los dejo chicos Solo les quería compartir un poquito de esta noche que estoy viviendo aquí con gente querida Ya se fueron varios pero Con mi negrita y con mi maestro Charly La maestra Lisi Y el maestro Hernández Héctor Martínez Y la Wendolín Y el Wendolón Y otros que ya se fueron Besos a todos Vendolonches Chido Vendolonches Oigan, próximamente En el MGM en Las Vegas van a pelear la Toña y Miriam Aquí vendemos los boletos Ya le pegamos un carrillón a la Toña por la amenaza que lanzó Dicen, no inviten a Miriam La verdad es que todos están invitados Los que no vienen Es porque no quisieron Porque no quieren o porque no pueden No sabemos cada quien Me consta que Yair no puede O que no los dejan No los dejan Por aquellos del contrato O aquellos que no los dejan por temor al contrato Por el contrato Por el contrato Por el contrato Por el contrato matrimonial Oye, Yair anda ahorita Te gira Con el Pop Tour 2000 Si andan allá Vayan a echarle porras Mi compa se moría de ganas por venir Pero hay otros que ni contestaron ni pedo ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a chismear quienes Pero bueno Porque se enoja quien? Porque se enojan Les mandamos besitos Y ahí nos vemos ¿Cómo le cuelgo? La que nunca se conecta En la crucecilla Y luego finalizar ahora Maestro Finalizar ahora